Muchos años que hemos estado sin pistas y veredas, nuestro sueño se hace realidad. Seguimos avanzando, seguimos trabajando, porque el polvo lo convertiremos en asfalto, pondremos las veredas para darle una mejor calidad de vida y además crear puestos de trabajo para la población de Ventanilla. Tocando las puertas, más de 15 años, y la verdad se hizo una realidad y ahora estamos muy contentos por eso. Vamos a llegar al 70% de los pueblos de todo Ventanilla Norte que van a tener sus pistas y sus veredas. Y seguiremos trabajando de la mano de nuestro gobernador, de la mano de los dirigentes y toda la población para hacer de Ventanilla mejor cada día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias!